Manchacentro Televisión Criptana se une a la alegría de los próximos días con una programación especial con motivo de la feria y fiestas. Así, mañana jueves, 24 de agosto, a las 12 de la mañana, desde la Iglesia Parroquial, les ofreceremos en directo la solemne función en honor al Cristo de Villajos. Igualmente, a partir de las 2 y cuarto de la tarde, en nuestro habitual espacio informativo, les ofreceremos los saludas de feria del Alcalde y de los portavoces de los diferentes grupos políticos presentes en el Ayuntamiento. Y por la noche, a partir de las 9, podrán ver un amplio reportaje resumen de la procesión del Cristo de Villajos y de la inauguración del recinto ferial. El viernes, 25 de agosto, a la 1 del mediodía, tienen una cita en directo con tardes de feria desde la Plaza Mayor, espacio que recogerá la actualidad de las fiestas combinando noticias, entrevistas y reportajes, y programa que podrán ver repetido por la noche. También, a partir de las 4 de la tarde, podrán ver la última reposición del Rebobinando de Feria. El sábado, 26 de agosto, a partir de las 10 de la noche, en nuestro habitual especial de fin de semana, les ofreceremos lo que fue el 41º Festival Nacional de Folclore de la Mancha, organizado por trovadores de la Mancha. El domingo, 27 de agosto, a partir de la 1 del mediodía, tendrán otra cita en directo con tardes de feria desde la Plaza Mayor. Seguiremos viviendo la actualidad de las fiestas con muchos de los protagonistas de estas celebraciones, y un programa que también podrán ver repetido esa misma noche. Y a partir de la semana que viene, aparte de las redifusiones de estos programas especiales de feria, abriremos nuestra habitual revista de feria, con los contenidos que queden por ver y que se emitirán en nuestros tradicionales espacios de los martes y jueves a las 9 de la noche, con sus correspondientes repeticiones. ¡Felices fiestas a todos y todas!